Son 50 preguntas las que incluye el cuestionario Censo 2024 y que desde el pasado 9 de marzo serán respondidas por la población a lo largo del territorio nacional. En la provincia de San Antonio este proceso se inició con normalidad, aunque la madrugada de este lunes en la comuna de Cartagena antisociales ingresaron a una de las sedes donde se encuentran los materiales del censo. Pero lamentablemente algunos de los dispositivos fueron sustraídos, pero quienes los tengan no serán utilizables, ya que están diseñados solo para efectos del proceso. La delegada presidencial provincial se refirió a este hecho. Efectivamente fueron tres equipos que son los dispositivos que se utilizan solamente para la labor de recolección de información, así que por lo tanto no es un teléfono que vaya a poder tener otro uso. Lamentamos mucho obviamente esta situación y estamos tomando todas las medidas preventivas para que esto no vuelva a ocurrir. La delegada Caroline Ciró enfatizó que este proceso tiene una duración de tres meses y que para la tranquilidad de los encuestados los censistas no deben ingresar a los hogares. Para que las personas también se sientan seguras, la encuesta se puede aplicar en la entrada de la casa, no es necesario que el censista entre al hogar. Y además es importante que si usted quiere verificar la información del censista lo puede hacer con un código QR, escanearlo e inmediatamente le va a salir la información. Hay también un teléfono de consulta que es el 1525 que usted puede llamar y también hacer las consultas que usted requiera. Cabe destacar que la presencia en terreno de los equipos operativos y de las y los censistas se extenderá de lunes a domingo entre 9 y hasta incluso 21 horas. Y no se pedirá ni cédula de identidad, ni pasaporte, ni situación migratoria o licencia de conducir. Toda la información que las personas entregan a las y los censistas se encuentra protegida por el secreto estadístico de acuerdo con la ley 17.374, es decir, es confidencial y solo tiene uso para fines estadísticos.